No se disimula lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero Ponle una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, yeah, yeah No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Posuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llego a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave, suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un menejito Mientras dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como es, no le vamos a bajar Mas nunca, mamá Baila, báscata, báscata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Oh, 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 estamos claro ya No te lo voy a negar Oh, 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 estamos claro ya Maluma, baby ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando Es Maluma, Nicki, Jean, Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita Me regálame una cita que quiero ser el lobo y tú mi caperrocita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mate la calma, no te hacen desespero Entre tus pernas voy a cruzar algo al cero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Pa' de volvarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh, no Estamos claro ya Ya, uh, ya, uh, ya, 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 ya Pa-pa-pa-pa-paila, placa-ta, placa-ta No sigas deleitando Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu palcito No sigas deleitando N-I-C-K J-P-O-V-I-M Niki, 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 Yam Ozuna Aluma, baby Baby, baby La Industria, Inc Colombia Puerto Rico Worldwide, baby Remix M-I-C-K